12 maneras de comenzar a quererte a ti mismo 1. Deja la crítica. La crítica nunca cambia nada. 12. Niégate a criticarte a ti mismo. Acéptate tal y como eres. Todo el mundo cambia. Cuando te criticas a ti mismo, tus cambios son negativos. Cuando te apruebas a ti mismo, los cambios son positivos. 2. Perdónate a ti mismo. Deja que el pasado se vaya. Lo hiciste lo mejor que pudiste en el momento, en el entendimiento, con la conciencia y el conocimiento que tenías. Ahora estás creciendo y cambiando y vivirás la vida de manera diferente. 3. No te asustes. Deja de aterrorizarte a ti mismo con tus pensamientos. Es una manera terrible de vivir. Busca una imagen mental que te dé placer. 4. Sé amable, gentil y paciente. Sé todo eso contigo mismo, a medida que aprendas la nueva forma de pensar. Date un capricho como lo harías con alguien que realmente amas. 5. Sé amable con tu mente. Odiarte a ti mismo solo es odiar a tus propios pensamientos. No te odies a ti mismo por tener los pensamientos. Solo cámbialos suavemente y progresivamente. 6. Felicítate. La crítica rompe el espíritu. La felicitación anima a seguir. Felicítate tanto como sea posible. Dilo bien que lo estás haciendo con cada pequeña cosa. 7. Mantente. Encuentra maneras de apoyarte. Sé fuerte para pedir ayuda cuando la necesites. Permite a tus amigos que te ayuden. 8. Sé cariñoso con tus patrones negativos. Reconoce que lo has creado para satisfacer una necesidad. Ahora estás encontrando formas nuevas y positivas para satisfacer esas necesidades. Así que amorosamente libera los viejos patrones negativos. 9. Cuida tu cuerpo. Aprende sobre nutrición. Qué tipo de combustible necesita tu cuerpo para tener energía y vitalidad óptimas. Aprende sobre el ejercicio. Qué tipo de ejercicio le gusta a tu cuerpo. Aprecia y reverencia el templo en el que vivimos. 10. Haz un trabajo de espejo. Mírate a los ojos con frecuencia en el espejo. Expresa en voz alta este creciente sentimiento de amor que sientes por ti mismo. 11. Perdónate mientras te miras en el espejo. Habla con tus padres mientras te miras en el espejo. Perdónalos también. Al menos una vez al día. Por ejemplo, di. Te quiero. Te quiero de verdad. 11. Quierete. Hazlo ahora. No esperes hasta que estés bien o pierdas peso. O consigas un nuevo trabajo o encuentres una nueva relación. Comienza ahora y hazlo lo mejor que puedas. 12. Diviértete. Acuérdate de las cosas que te hacían feliz de niño. Incorpóralas a tu vida ahora. Encuentra una manera de divertirte con todo lo que haces. Déjate expresar la alegría de vivir. 12. Estas 12 maneras para quererte son de Lewis High. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios Me quiero como soy. Para yo saber que te gustó y te ayudo a este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito, los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito.